Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo hoy en la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el caso de un joven que descargó su conciencia de manera anónima a nuestro sitio conciencia.net y nos autorizó a que lo citáramos como sigue. Soy un adolescente, a mí me gustan los videojuegos, pero mis padres no me dejan tenerlos. Quisiera jugarlos a escondidas, pero primero quiero saber su opinión. ¿Los considera Dios como un pecado? ¿Qué puedo hacer? Este es el consejo que le dio mi esposa. Estimado amigo, te felicitamos por preocuparte a tal grado por hacer lo correcto. No mencionaste las razones por las que tus padres te prohibieron los videojuegos, pero es fácil adivinarlo. Hay estudios que han demostrado que los videojuegos contribuyen a que se emita un neurotransmisor, llamado dopamina, en nuestro cerebro. Esa sustancia química hace que sintamos cierto placer, así que es una de las razones principales por las que a muchas personas les gustan los videojuegos. Sin embargo, con el paso del tiempo, igual que con una droga, hace falta más y más dopamina para seguir disfrutando de esas sensaciones placenteras, de modo que el jugador se entretiene jugando cada vez más con el fin de volver a tener esas sensaciones. En ciertas circunstancias, muchos expertos creen que el jugador se convierte en adicto al juego. Hay estudios que han demostrado que cuando se entretienen con estos juegos antes de que sus cerebros se hayan desarrollado por completo, hay en el cerebro circuitos susceptibles a ser reconfigurados. Por eso, aunque tú eres un adolescente con más madurez, tus padres están procediendo con sabiduría al reconocer el peligro que esto representa. Ahora bien, nos pregunta si Dios considera que los videojuegos son pecado. Debido a lo evidente que es que algunos juegos contienen escenas de violencia, malas palabras y temas para adultos, sin duda ejercerán una influencia negativa en tu vida. De modo que si de veras quieres saber la opinión de Dios acerca de esto, la mejor respuesta que podemos darte es que Él quiere más bien que llenemos la mente con cosas que son puras y dignas de admiración. Sin embargo, en el caso tuyo hay una respuesta aún más convincente. No has dejado de depender económicamente de tus padres y no eres mayor de edad. Debido a eso, legal y éticamente se te considera un menor de edad, a pesar de que no te sientas como tal. Ya que sin duda alguna Dios espera que los hijos obedezcan a sus padres y tus padres te han prohibido los videojuegos, la respuesta es que el pecado consiste en el acto de desobedecer a tus padres. Comprendemos que todos tus amigos se entretienen con videojuegos y que tú quieres divertirte así también, y que crees que eres capaz de evitar los riesgos y que tus padres están siendo poco razonables. De modo que ahora te toca decidir si crees o no crees que Dios mismo está siendo poco razonable al esperar que obedezcas a tus padres. Con eso termina lo que Linda, mi esposa, recomienda en este caso. El caso completo que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición puede leerse con solo pulsar la pestaña en conciencia.net que dice casos y luego buscar el caso 653. Para recibir un mensaje a la conciencia por correo electrónico ingrese a conciencia.net y suscríbase hoy mismo.